Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy voy a enseñaros mis camisetas azules, todas las que hay, verdaderas o falsas. Si te gustan esta clase de vídeos que por aquí te dejo en la tarjetita más, deja tu like, suscríbete al canal, ponme comentarios qué más colores quieres ver y ahora sí que sí, comenzamos. Y comenzamos hablando con esta camiseta del PSG, claro, en las azules va a haber un montón, ya os lo digo, porque es que azul puede ser, pues, muchos tonos. Empezamos hablando de esta que fue la primera farsa que yo me comprendí a chiquita, así que le tengo mucho cariño. En azul, con este detallito en rojo, mangas en morado, mola un montón y por detrás, evidentemente, no iba a ser Neymar, iba a ser Dani Alves. Sí, 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 Dani Alves, el futbolista con más títulos creo que de la historia, así que tenía que pillármela, tenía que tener una camiseta suya. Yo de pequeño era lateral derecho, bueno, de pequeño no, cuando jugaba al futbol era lateral derecho, me gustaba mucho Dani Alves, tenía que tener una camiseta suya, también del PSG. Y por eso, pues, esta camiseta llegó a mi colección y como digo, es falsa, me costó 12 libritos, así que también le guardo mucho cariño. De una falsa, pasamos a una original, esta camiseta del Fula, que fue, iba a decir gratis, realmente no fue gratis, pero salió muy bien de precio, ya que me hice el abono de este equipo, del Club Madre Cleño, y me regalaron la camiseta, fueron 60 euros por el abono durante toda la temporada, luego me regalaron la camiseta, así que fue increíble. Una camiseta, como digo, original, de HOMA, muy muy básica, pero a muchos os gustó esa simpleza, entero en azul, con detalles aquí en dorado, estas dos líneas, y ya está, evidentemente, sin nombre y sin número, pero bueno, como digo, es original, me sale bien de precio, y por eso también le guardo un poquito de cariño. Estoy yendo rápido porque son muchas las que hay que ver. Venga, vamos a la camiseta del Centenario de Francia, esta sí que se fue falsa, de hecho esta creo que me salió gratis, porque pedí otra y esa vino mal, y me reenviaron esta, que está fatal, con aquí los sueltos, está bastante mal, pero me flipa el concepto de toda la camiseta en azul, y el detallito de Mbappé, que es el día que os enseñaré en dorado, el escudo de Francia en dorado, con las dos estrellitas de los mundiales, aquí el parche de hecho de campeón, y aquí lo tenemos, Mbappé con el dorsal 10, una camiseta que es brutal, que me flipa, que es de las mejores en mi colección. ¿Es una pena que sea falsa? Sí, pero sabiendo que Nike, pues me iba a costar por esta camiseta 120 euros o así, pues está bien que me la compre falsa, además me salió gratis, y como digo, una camiseta que también me parece muy muy bonita a nivel estético. Vamos ahora con una de Francia, antes de ganar el mundial, esta también me salió gratis, me la mandó una página para que le hiciera promo, y la verdad es que la calidad no es de las mejores, pero bueno, aún así no está nada mal, con el gallo en este caso en blanco, la estrellita, un azul mucho más oscuro, con el efecto este rayajo que hacían Nike las mangas, esta hubiese molado mucho tenerla en versión jugador, vino sin nombre y sin número, es una talla M, pero la estoy viendo como muy pequeña, creo que todavía me valdrá, pero no sé, como que esa página hacía las tallas pequeñas, pero bueno, aún así, pues por tener una camiseta de Francia que en ese momento no tiene ninguna, no está nada mal. Más dos selecciones, vemos ahora esta de Japón, que entra yo creo que, si no entra por muy poco, en mi top 10 de todas las camisetas que tengo, también es falsa, de Adidas en este caso, y vemos una camiseta en azul, un tono de azul que me flipa, me encanta, el escudito nuevo de Japón de hace unos años, mola un montón, y detalles también en rojo y en blanco, o sea, que es que, eso es una combinación que queda genial, aquí la banderita de Japón, eso sí, le podría haber metido los nombres de Oliver Atom, no haber puesto aquí a un futbolista que me gustase con esos nombres, hubiese sido más guay, pero no lo hice, porque si no en el frontal de la camiseta, aquí hubiese puesto el número, y creo que eso quedaba bastante mal. Además Japón ese año creo que llegó a octavos del mundial, que le echó Bélgica, o sea, que hice buen año, hice muy buena camiseta, y por eso tenía que tenerla sí o sí en mi armario. Vamos ahora con la del Zenit de Rusia, esta camiseta os dejo por aquí el vídeo, la compré en una tienda de segunda mano, y no sé si es verdadero o si es falsa, en cualquier caso me encanta este color azul cielo, que recuerdo un poco al City de un año en el que el Zenit hizo un muy buen año en Europa, con el escudo, y voy a decir antiguo, no sé si es antiguo, pero bueno, que está aquí como en círculo, de Puma, es una camiseta de finales de año, de los primeros 2000, la primera década, y está muy guay, sin nombre, sin número, claro, tiene algún descosido y tal, pero creo que me salió muy barata, y la verdad es que estoy súper contento por tenerla, porque yo creo que si no es original, el material es brutal, me encanta, se ve de muy buena calidad, como digo, el Zenit es un equipo que me gusta, el color me gusta, se ve retro que también me flipa, así que esta camiseta fue una gran compra. Bueno cracks, muchos me conoceréis por esta camiseta, muchos estaréis suscritos por esta camiseta, y es que yo me la compré falsa, y sigue siéndolo, y se me despegó tanto el escudo del Madrid como el parche, el parche sigue despegado, el escudo del Madrid no, y bueno, pues me la compré porque a nivel estético es brutal, de galaxias, además yo crecí con el Madrid de los galácticos y me flipa, ¿es cierto que le voy a haber puesto algún nombre, algún número? Sí, pero no lo hice, tampoco me arrepiento, queda muy bonito que se vea todo el universo, es brutal la combinación de colores, una pena que el Madrid casi no viste esta equipación, porque estaba hecha con eSport, y creo que no se llegó a vestir, se vistió un partido, pero bueno, yo la tengo en mi armario, y cada vez que la veo me sale la sonrisa, porque concepto, colores, historia, todo es brutal en esta camiseta. Vamos ahora con otra verdadera, esta de capa que me regalaron, me la compró mi padre en un outlet cuando yo era del Valencia, azulita, con los colores de la comunidad valenciana, el amarillo, el rojo, queda muy bien el azul en el Valencia porque está con un montón, además, yo no sé si fue esta camiseta o cuál fue, ya lo hemos hablado muchas veces cuando he enseñado esta camiseta, que a mí me recordaba que la había utilizado de portero, y si no era esta, era otra azul, el caso es que creo que está bastante bien, a mí me gusta, me la pongo, es verdad que es una un poquito grande, pero mola, sin nombre y sin número, cuando sueles comprar gangas originales, suelen ser sin nombre y sin número, y bueno, es verdad que tampoco es de las mejores que tengo, a mí este tono azul tampoco es que me guste tanto, tanto, pero creo que con el escudo de Valencia queda bien, y por eso pues también mola tenerla en el armario. Obligatoria tener una camiseta del Celta, en cualquier armario que tenga una camiseta del Celta, en cualquier armario que tenga una camiseta de Iago, Aspas, además, en este año, con el granete quedaba muy bien, es verdad que es el tiro 19, que es un template que ahí ya se ha usado demasiado, que es un poquito aburrido, pero bueno, aún así a mí me gusta un montón cómo queda esta combinación de colores, es verdad que es falsa y que se nota un poquito que es falsa, sobre todo, hicimos un vídeo comparando verdadera y falsa, y comparamos esta como falsa y se nota un montón con una verdadera, pero Iago Aspas en la espalda, siempre es guay tenerlo, y siempre es guay tener una camiseta de algún equipo gallego. Vamos a darle cañita a esto, vamos ahora con el New York City, una camiseta que me compré por David Villa, también por el equipo, porque es el equipo que más me gusta de la MLS, y está bastante bien, de adidas, con detalles en azul oscuro, lomos en el cuello, pretinas y también las tres rayas, la publicidad, es una camiseta básica, pero bueno, al tener la David Villa, tenía que tenerla sí o sí, y por eso también es una camiseta que aunque sea falsa, guardo con mucho cariño. Esta de esta temporada, os dejaré el link en la tarjetita, me la mandó Kaka Gol, y es brutal, es una camiseta que al principio no me gustaba, pero que cuando me llegó dije qué bonita es, además está hecha de un muy buen material, el rojo queda brutal en el escudo del Ajax, que está genial hecho, también vemos el cuello, que es un poco típico de adidas, en rojo, en blanco, la publicidad que no queda mal, sin nombre y sin número, pero bueno, aún así mola un montón, con los parches de la Champions, aunque el Ajax al final no terminase de jugarla del todo bien, y es una camiseta que me sorprendió, y por eso para mí también tiene ese toque especial. Esta es original y tiene su historia, en el vídeo de las camisetas que hice con mi hermano del Getafe, os la explicamos, y mola bastante, es original, como digo, de Classic Football Shirt, me salió bastante bien de precio, creo que fueron unos 25€, de cuando el Getafe jugó Europa League, aunque no tiene los parches, es una pena, pero bueno, que el color me flipa, me gusta mucho este azul oscuro, la publicidad de Libertex, como es naranja, contraste y no queda del todo mal, escuito el Getafe, ah, malo un montón las mangas, es verdad que es una camiseta de catálogo que hemos visto en otros equipos, como Cruz Azul, pero aún así, me gusta mucho. La que no me gusta tanto es esta del Getafe, que tampoco vamos a ver mucho en detalle, porque solo con el escudo veis que es súper falsa, el material es bastante malo, y luego bueno, cuello en blanco, las tres rayas, las petinas, con cucurella, que es lo poco salvable, y es que el número sí que se ve bastante bien, pero bueno, una camiseta que me salió bastante mal, falsa, a veces pasa, pero bueno, se compensa con otras. Como por ejemplo, esta, es del año anterior, a la que os acabo de enseñar de cucurella, en este caso con Gené, otro jugador del Getafe que a mí me flipa, y mola un montón el tono azul, la textura, que sí que parece más original, hay detalles que no están, pero aún así, está bastante bien, tanto el cuello, con la esta de españita, el escudo, de goma, luego también las mangas, con la garra, con la banderita de España, y esta camiseta también, pese a que sea falsa, es de las mejores falsas que tengo, y por eso también estoy muy contento de tenerla. Otra camiseta de este año que me mandó Kaka Gol es esta del Valencia, esta tercera, inspirado en las obras de Sorolla, creo que era, y de, pues eso, elementos de este pintor, mola, pero es verdad que tampoco me la pongo tanto como yo pensaba, y que me ha decepcionado un poquito, mola los colores, pero luego el Puma, el Big One en azul no me terminó de convencer, fue con Maxi Gómez, y el Valencia encima este año no está haciendo buena temporada, así que esta camiseta, que además es azul, pero también es de otros colores, casi que gris, mola tenerla, pero yo creo que si tuviese que volver a comprármela, igual diría no, mejor no. Ojo, esta camiseta es muy especial, fue de las primeras originales que me compré del Getafe yo con mi dinero, de los 10 años en primera, me la compré en un outlet, y fueron 30 euros creo que fue, en azul con ETS en dorado, evidentemente, bueno, dorado relativamente, sin nombre y sin número, de manga larga, con esta camiseta yo viví el ascenso del Getafe de primera división, en el año 2017, y por eso esta sí que sí, es de las que más cariño guardo de toda mi colección, además con medios original, y para mí, pues, esta camiseta yo creo que en unos años la enmarcaré, y la guardaré en mi estudio, en mi futura casa, porque tiene mucha historia para mí. Queda ya poquito, vamos con la del Napoli, en este caso una camiseta que mola un montonazo, que es original, y me gustó, creo que fueron 20-25 euros en Amazon, es player version, y está brutal, se nota que es auténtica, con el capa, el escrito del Napoli muy bien hecho, la publicidad, para que sea transpirable, en cuanto a diseño, no es de las mejores yo creo, y si un publicidad hubiese quedado mejor, no tiene el nombre de Mertens, de Insigne o de algún otro tocho, pero bueno, aún así le guardo mucho cariño, por eso fue la primera que compré en Amazon, vino muy muy bien, vino muy muy rápido, y me encanta la verdad, o sea, mola un montón, que por este precio podemos conseguir camisetas tan actuales, y también de muy buena calidad. No sabéis lo que me duele el brazo. La que no es de muy buena calidad es esta del Chelsea, vamos a ir rápido con ella, cuello en blanco, bueno, sin pretina, sin nada, no tiene mucho, el escubito por aquí del dragón este que meten, es de un africano que se la compré en Madrid, creo que fueron 15 euros, y muy mal, no conocía páginas chinas, es de las peores de mi colección, muy muy mala calidad, pero bueno, ahí está en el armario, me la pongo de vez en cuando para hacer deporte, y sin más, pasa desapercibida. Y para cerrar, la que no pasa desapercibida es esta del Colonia, que también es falsa, la primera falsa y la única que tengo de Ulsport, en amarillo también hace detalles, con el tema de, esto era del reloj de la ciudad de Colonia, puede ser, ¿no?, de una catedral que tenía, que yo me inventé que era un monte, fue flipante, pero bueno, me flipa la camiseta del template y se ve muy retro, no me la pongo tantísimo, sin nombre y sin número, y bueno, es falsa, creo que no me costó más de 20 euros, no me la pongo mucho, pero bueno, tener una camiseta del Colonia, con la cabra mola siempre, el rojo, el patrón este tan retro, tenía que tenerla sí o sí, y por eso pues también guardo buen recuerdo de ella. Y hasta aquí este vídeo, si os ha gustado, es importante que dejéis un like, también que os suscribáis por aquí, por aquí os dejo mis camisetas rojas, seguidme en mi Instagram, activad la campanita, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.